Muy buenas tardes, padre, madre, les habla Harold Gamalier Mena, psicólogo orientador del Politécnico Tulio Manuel Cestero. Es un tiempo privilegiado para aprender, no precisamente matemáticas, física, literatura o español, sino para aprender grandes lecciones importantes que tal vez pasan desapercibidas en las clases presenciales por el agobio de los temas. Es un tiempo privilegiado para educar la paciencia, es un tiempo privilegiado para admirar la solidaridad del ser humano, la solidaridad de todo el mundo. Es un tiempo privilegiado para mirarte a ti mismo y me parece la mejor orientación académica que es verte a ti mismo. Como orientador del centro, les deseo todo lo mejor, pero sí les digo, deben de poner de su parte todo su ser, toda su fuerza, porque no será fácil, no será fácil, pero saldremos adelante, porque unidos siempre, siempre se consigue la victoria. Muchas gracias.